Danza Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tus caderas? Y ese fuego que quema fuerte el trilento, tengo mi esencia Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y saco un deduro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y saco un deduro No me danza, no me lo cura, no en la reina a mi lado, que va a ir a ver a tu Quiero perderse el futuro, no me lo cura, no en la reina a mi lado, que va a ir a ver a tu Oye, 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 oye Es pa' quebrar, Kuduro, vamos a danzar, Kuduro Oye, 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 oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Para saber una locura, no en la reina a mi lado, que va a ir a ver a tu Quiero perderse el futuro, para saber una locura, no en la reina a mi lado, que va a ir a ver a tu Oye, 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 oye Es pa' quebrar, Kuduro, vamos a danzar, Kuduro Oye, 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 oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro